El uso de la tribuna, el senador Marco Antonio Blasquez Salinas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea. Si queremos cerciorarnos del sentido de una iniciativa, basta con ver cómo se hacen efectivos los derechos. Para ello, del cúmulo de ordenamientos que se modifican con esta reforma en materia financiera, me voy a referir a los cambios que se nos proponen al Código de Comercio. Solo un ejemplo. El tratamiento que se da a los juicios mercantiles, nos permite percatarnos del tono y orientación del trabajo legislativo invertido en la confección del dictamen que hoy se presenta. Lamentablemente, debo decirles que esta nueva perceptiva se construyó en clave de inequidad y convierte a los procedimientos judiciales que deberían ser la oportunidad para encontrar la verdad acerca de lo pactado y efectivamente honrado en los contratos de crédito, en un mero trámite siempre favorable a los bancos y a los acreedores. Es asombroso a qué extremo se llega con tal de favorecer a la banca. Por cierto, como ya se ha hecho ver en muchas ocasiones en este recinto parlamentario, en manos casi exclusivamente de extranjeros está esta banca. Se hace el juez un amanuense de las instituciones financieras, arrancando de su esfera de facultades, la principal de ponderar, sopesar y valorar los hechos. Se mueve el eje de rotación y el sagrado mandato de hacer justicia, este se traslada pasando de su asiento natural, que es la sede jurisdiccional, a una ventanilla bancaria. Vean, por ejemplo, el artículo 1085 del dictamen. Se autoriza a los acreedores en general y a los bancos en particular a regular las costas. La toga y el birrete se trastocan por una tira de máquina registradora, pero además esta disposición provoca incertidumbre jurídica por entrar en conflicto con las leyes locales. Me explico, todos los códigos civiles de los 31 estados y el Distrito Federal establecen que quien deje de cumplir una obligación habrá de pagar las costas del juicio, pero con este dictamen se produce la incongruencia de que la obligación accesoria no sigue la suerte de la principal, pues sobre esta se pronuncia el juez y en torno a las costas lo harán los bancos en cuanto a su regulación. Otra decisión que resulta denigrante es la forma en que se pretende regular la sumisión expresa a la jurisdicción. Se olvida que el acceso a la jurisdicción es el soporte de la garantía, hoy derecho humano a la impartición de justicia. Uno de los pocos derechos fundamentales que se protege por fuera de la parte dogmática de la Constitución, es decir, en otro precepto que no sea alguno del primero al 29 de la ley fundamental, es precisamente la sumisión a alguna jurisdicción en particular. En efecto, el artículo 121 constitucional en su fracción tercera consagra reglas claras. Ninguna sentencia parará perjuicio a una familia mexicana si antes no se sometió de manera expresa a dicha jurisdicción. Esta regla constitucional requiere de un acto positivo y en el artículo 1093 del dictamen, se le da una connotación negativa de carácter opcional para el actor, desnaturalizando el derecho fundamental a la justicia y abriendo la puerta para la interposición de numerosas demandas de amparo. Como podemos observar, este decreto no va a dar certeza jurídica al crédito que entiendo era precisamente la intención original de esta ley. Otra injusticia y también contradicción con las leyes adjetivas de nuestros estados es la carta abierta que se otorga a los acreedores y bancos para trabar embargos sin distinciones sobre cualquier bien del demandado. Por humanidad y por sentido común, en los estados se excluyen de embargo principalmente las herramientas, instrumentos y objetos que el embargado utiliza para trabajar. Esta excepción se desvanece con la redacción del artículo 1395 del dictamen que habrá de dejar a los bancos satisfechos de vaciar la vivienda de los deudores, pero a la sociedad y a los tres órdenes de gobierno con jefas y jefes de familia privados de sus medios de empleo. ¿De qué sirve quitar todos sus bienes a las familias si los bancos en realidad no buscan realizarlos? Finalmente, se convierte a los banqueros en señores de horca y cuchillo al colocar sin motivo apéndices de naturaleza penal a los juicios mercantiles. Ya les van a someter a juicio donde más convenga las instituciones financieras, ya van a dejar que sean los propios bancos y no el juez los que determinen la cantidad a pagar por concepto de costas y todavía quieren meter a los deudores en prisión. Es una aberración jurídica y antidemocrática la tipificación que se nos propone en el artículo 1174 del dictamen. Resulta que si el demandado no designa quién lo represente en juicio, en su ausencia, será sujeto de una averiguación previa penal y se le abrirá una causa criminal. En Baja California, mi estado, en los primeros años de la carrera de leyes, se nos enseña a los estudiantes de derecho que las cargas procesales son derechos de que disponen las partes pero que si no los ejercen, pierden la oportunidad de hacerlos valer más adelante en el juicio. Con la figura de la radicación, se hacen punibles las simples cargas procesales. Compañeras y compañeros legisladores, les hago un llamado para que no permitan que los excesos que presenta este dictamen se conviertan en abusos legalizados el día de mañana por parte de despachos y actuarios judiciales sin escrúpulos en perjuicio de los habitantes de nuestros estados. Es la cuenta, señor presidente. Mi voto fue en contra en comisiones y será en contra en pleno. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Marco Antonio Blasquez Salinas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Marcos...